La segunda etapa que es en ropa casual y quiero que todo el público presente brinde fuertes y calorosos aplausos a nuestra señorita Juventud 2013, ella es de Corral de Piedra, la señorita Flor de Liz Manuel Hermenegildo, fuertes los aplausos para esta bella chica Vamos a comenzar con nuestra segunda etapa en ropa casual, quiero que las porras saliten, quiero escuchar la porra de la señorita Valeria Donde se encuentra la porra de la señorita María del Pilar La porra de Luz Clara Esa porra de Lisbeth La porra de Clara Y donde está la porra de Fanny Vamos a comenzar, ella es Encarcadio Aventaño La radio Chicali Valeria Primera participante A señorita Juventud 2014 Fuerte los aplausos Para esta bella señorita El ropa casual Desde España Venimos Aventaño 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 Que se escuche nuevamente la porra de Valeria Primera participante Primera participante Representando Arroyo Chicali Fuerte los aplausos De la porra de Valeria Pocah Aventaño Aventaño ¡Gracias! ¡Que se escuche nuevamente la porra de María del Pilar! ¡El nuevo participante! ¡Feliz Pilar Luz Clara, nuevo pescadito de abajo! ¡Dónde está la porra de Luz! ¡Nuestra tercera participante a la porra de Luz 2014! ¡Luevamente la porra de Luz! ¡Representa a Pescadito! ¡Feliz Pilar Luz! 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 ¡Dónde está la porra de Luz! ¡Feliz Pilar Luz! ¡Feliz Pilar Luz! ¡Feliz Pilar Luz! Vuelve el aplauso, paleta, guarda, participante, la corra del nivel, desde España, venido, de Correa de Tierra, representante número 5, Club José Clara. ¿Dónde está la corra de Clara? El aire es el cajito participante, Clara Cruz José, de Correa de Tierra, y la corra de Clara. ¡Ama tu vida! ¡Ama tu vida! Te pasemos con el mundo y el sabor de tus besos. ¡Ama tu vida! ¡Ama tu vida! ¡Ama tu besos! ¡Ama tu besos! ¡Ama tu besos! ¡Ama tu besos! Y esta es la presa participante, la señorita de Jesús, 2014. ¡La corra de Vani nos escucha! ¡Ama tu vida! 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 participantes de Aracicani, Valeria, María del Pilar, de Percadito Navarro, Luz Clara, de las Margaritas, Lister y de Corral de Tierra, la señorita Clara y Pani Lister. Nuestras seis bellas participantes a la corona de la señorita Juventud 2014. ¿Dónde está la porra de Valeria? ¿Se escucha esa porra de la señorita María del Pilar? ¿La porra de Luz Clara? ¿Se escucha el grito para la porra de Lister? ¿Dónde está esa porra para Clara? ¿Y de la señorita Pani Lister? ¿Quién va a ser la ganadora? Guarana Lister. ¡Ella fue la segunda etapa de Perroco Betual, de Corral de Piedra, de Arroyo Chicali, María del Pilar, de Arroyo Chicali, Valeria, de Pescadito, la señorita Luz Clara, y de Corral de Piedra, la señorita Clara, ¿quién va a ganar hoy? Esta es la segunda etapa, y les despedimos con fuertes aplausos, que se escuchen en las votas de las seis participantes. Y ellas nos presentan Bailando, de Enrique Iglesias, fuertes los aplausos. A la formación de señoritas de Gordos, con quien es donde, la foto de Valeria, de Grito para la señorita María del Pilar, representante de Pescadito, Luz Clara, y las representantes de Corral de Piedra, Clara, la bomba de Fanny. Ellas nos muestran en sus mejores pasos, en el de baile, el Giga de los Hombres. ¿Dónde está la forma de Gordos? Es la forma de C-C-C-C-L-A. Bien, vos, ni siquiera de Pescadito, ni siquiera de C-C-C-L-A. ¡Vuelta de Pachaltos! Sí, ya no puedo bajar, ya no puedo bajar Cuando tú quieres estar contigo, y mi contigo Estar contigo, y mi contigo, y mi contigo La noche de hoy, ya no puedo bajar Estar contigo, y mi contigo ¡Ebrido, repúblico! ¡Donde tenemos buenos, los participantes! ¡Donde me enamorará! ¡Donde me enamorará! ¡Donde vamos! ¡Y ellas son! ¡Van y jett! ¡Donde vamos a quitar, jinger! ¡Adelante, para el canal! Yo me miro y me llevo a otra dimensión Y nos pasamos a perder en mi corazón Y nos pasamos a perder en mi corazón Querido, mi día es el destino y no podemos tocarte Abrazarte Y sufrir amarte de todos ¡Y la borra de Pati! ¡Es la borra de los romanos para la chavita de Lisbeth! ¡Y ellas son! ¡Van a ver! ¡Las bandas y chicas de Michi Pilar! ¡Nos vemos los brazos! ¡Y las dos, las tres participantes! ¡Apensadina de los 14! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Madrella, María Luján! ¡Glada, Lisbeth, Lucjada y Pani! Juega contigo, vivir contigo Juega contigo, estar contigo La noche, no, 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 no El chiquito de los hombres Y esto fue la etapa de baile Señorita Juventus 2014 Que se escuchen bien el público Para que estas chicas se animen más, se maseben Juega contigo, de idioma Su prisionero, ¡let's go! Juega contigo, juega contigo Juega contigo, juega contigo Esas dos, las tres bastantes de la etapa de Baixo. De Arroyo Chicani, Valeria. De Correa de Piedra, Fanny. De Percadito, Pilara. De Las Margaritas, Pes. De Correa de Piedra, Pilara. Y de Arroyo Chicani, María de Pilar. ¡Muélvemos un aplauso! ¡Júbico presidente! ¡Júbico presidente! ¡Ale!